El origen de esta comparecencia es el siguiente. A principios de este mes de septiembre el Grupo Popular registró una pregunta en comisión de participación dirigida al señor Granados. Una pregunta bastante neutra, que básicamente lo que me preguntaba es qué había pasado en estos nueve meses desde su nombramiento y qué planes tenía de aquí a final de legislatura. Bueno, esta pregunta fue inadmitida y lo que creo que pasó, y si no fue así ruego que se me desmienta, es exactamente lo siguiente. Ustedes, por alguna razón que yo desconozco, no quieren que el señor Granados comparezca en comisión. No sé si porque no quiere el señor Granados o porque no quiere el señor Valiente. El caso es que tuvieron que inventarse una excusa para que no viniese a la comisión y la excusa la encontraron en el artículo 37 del reglamento de la Oficina Antifraude, que alude a las comparecencias del director ante este pleno. La citaron para denegar o para inadmitir, mejor dicho, la pregunta, pero claro, el problema es que descubrieron que ese artículo dice que el director tiene que comparecer ante el pleno cada seis meses y no lo habían cumplido. Lleva nueve meses y no había comparecido. Y por lo tanto dijeron, ahí va, pues vamos a tener que pedirle al señor Granados que comparezca. Y bueno, pues aquí está. Pero la pregunta de fondo que me gustaría hacerle es la siguiente, al hilo de esto. ¿Usted considera que debe ser controlado por la oposición en la comisión de transparencia, sí o no? Yo creo que lo debería ser. Usted es un alto cargo de este ayuntamiento, tiene rango de director general y no veo ninguna razón por la cual no deba responder a preguntas o no deba comparecer ante la comisión. En ejercicio de transparencia y en ejercicio de un básico control democrático. Lo cual me lleva, como digo, a hacerle esta pregunta. Me gustaría saber si usted lo va a hacer o si está blindada ante el escrutinio de la oposición. Dicho esto, me ha respondido alguna de las preguntas que quería hacerle, pero me gustaría hacer algunas más. Ha hablado, básicamente, una es los recursos con los que cuenta. Ha hablado ya de que son cuatro personas, si no me equivoco, dos auxiliares, usted y el vocal asesor, en esa oficina. Es así, me gustaría que me lo confirmase, qué tareas tienen. También, efectivamente, su presupuesto es de unos 200.000 euros. ¿A qué se está dedicando este dinero? Ha hablado ya de que están recibiendo denuncias. Me gustaría saber cómo están recibiendo esas denuncias, puesto que al final de su intervención ha dicho que solamente será cuando funcione con plenitud la oficina que podrá recibir denuncias. Sin embargo, había dicho al principio que ya había recibido alguna denuncia. Por cierto, después recibirá alguna denuncia más de este grupo, señora Caosapié. Si puede recibir denuncias el señor Granados de cualquier funcionario, llame a usted por qué no puede recibirlo de los concejales. Yo creo que es plenamente justificado que los concejales le traslademos denuncias al señor Granados. Una pregunta añadida. ¿Cómo se coordina usted con la intervención general? Gran parte de su intervención la ha dedicado a la fiscalización de la contratación. Eso todos sabemos que es responsabilidad de la intervención general. Y, sin embargo, no ha hablado de cómo se están coordinando. Me gustaría que nos lo aclarase y que nos dijese cómo lo está haciendo. Algo que he echado de menos en su intervención ahora ha sido la defensa de los valores constitucionales. Usted insistió mucho en ello en sus primeras comparecencias. Ahora no lo ha mencionado y me gustaría que nos hablase cómo está defendiendo los valores constitucionales ahora en su puesto. Y, al hilo de esto, me gustaría responder algunas de las cuestiones que se han dicho sobre lo que decíamos antes en relación con esta oficina y también las acusaciones de la señora Causapié al hecho de que esté tardando tanto la oficina en ponerse en marcha por culpa de la oposición. Pero, luego, aquí, pase lo que pase, la culpa es del PP. Vamos, es que esa regla es de oro y el PSOE, si no habla del PP, por supuesto, no sabe de qué hablar. Y aquí también ha aprovechado para hablar del PP. Algo que se han olvidado de decir tanto la señora Causapié como el señor Valiente es que hubo unas medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia que fue lo que frenó la puesta en marcha de esta oficina. Y los argumentos que usamos nosotros en su momento para denunciar esta oficina fueron exactamente los mismos que aparecieron en ese auto de medidas cautelares. Lo que pasa es que después hubo una sentencia que dijo lo contrario de ese auto de medidas cautelares. Nosotros respetamos las sentencias de que faltarían más judiciales. Y, por lo tanto, si el Tribunal Superior de Justicia ha hablado, nosotros no tenemos nada más que decir. Por cierto, señor Granados, esto le interesará saberlo. Esto lo hacemos contrariamente al grupo que le ha elegido. Le recuerdo, por ejemplo, que cuando hubo una sentencia en primera instancia que condenó a la señora Maestre, la señora alcaldesa y el grupo de gobierno dieron una rueda de prensa para denunciar esa sentencia. Una rueda de prensa para denunciar las sentencias judiciales. Estos señores, los que le han nombrado, nosotros, de luego, no somos así. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Hablaba usted de tendencias totalitarias, señor Valiente. ¿Usted que tiene un póster de Lenin en su despacho, me viene usted a hablar de tendencias totalitarias a mí? Venga, hombre, por Dios. Por cierto, no sé si le habrá invitado ya al señor Granados a su despacho y le habrá enseñado su póster y le diga, venga, ahora defienda usted los valores constitucionales y aquí tiene a mi referente político. En fin, lo que hay que escuchar. Voy terminando. Voy a hacer dos denuncias que creo que me gustaría que tomase usted en cuenta, señor Granados. Uno, hay un edificio público usurpado en el Ayuntamiento de Madrid. Un edificio público que está usurpado por unos ocupas que se llaman la ingobernable. Y hay claros indicios de prevaricación por parte del grupo municipal. Tendrían que haber sido desalojados hace meses y, sin embargo, no han sido desalojados. Pido, por favor, que se investigue por qué no han sido desalojados los ocupas de la ingobernable de ese edificio. Y segunda denuncia. Desde hace tres años se está desarrollando una red clientelar en este ayuntamiento. Lo ha dicho antes la señora Saavedra. La señora Saavedra claramente se está dirigiendo recursos públicos a asociaciones ideológicamente afines. Y esto cobra todo su sentido, dado el anuncio de la señora alcaldesa, de que se va a presentar a la reelección. ¿Con qué recursos va a contar la señora alcaldesa? Bueno, lo siento. Está fuera de tiempo, por favor. Termino ya, señora alcaldesa. Está fuera de tiempo. Muchas gracias. Diez segundos, señora alcaldesa. Ni diez segundos me deja pasarme del tiempo. Madre, déjame llamar la frase. He sido muy rigurosa. Guarden silencio. Señor Manglano, escúcheme un minutín y guarden silencio. Me han pedido, al empezar este pleno, que dado la longitud de él mismo, fuera muy cuidadoso con los tiempos. Y he tenido rigor con todos los tiempos, con todos. Por igual, ninguno, 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 lo pueden ustedes comprobar. Ninguno se ha pasado ni cinco minutos. Pido, por favor, que cesen el uso de la palabra. Bueno, ¿puedo acabar la frase o no? Tiene la palabra el señor Reganados para contestar a sus preguntas.